Este era Chicharito hace unos años. Luchando por mis sueños, pero espero que les pueda agradecer mucho con todo lo que he hecho, porque sin ellos nunca hubiera logrado nada. Pero ahora... Fíjate, hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él. Parece que el jugador mexicano se enfrenta a la temible etapa de la Britney rapada. La princesa del pop tuvo su breakdown hace 10 años, cuando pasó de ser la exitosa joven que todos amaban... a... bueno, a esta persona. Hoy, el Chicharito parece estar en una fase similar. Luego de haber sido un bombazo cuando firmó con el Manchester United en la temporada 2010-2011... Ahora, el futuro futbolístico de Javier Hernández es incierto. La prensa británica asegura que el delantero mexicano saldría del West Ham para la siguiente temporada. Y es que su regreso al fútbol de Inglaterra no ha sido el esperado. Ha marcado solo 15 goles en dos campañas que lleva con los Hammers. Pero además de lo deportivo, en el terreno personal, el Chicharito también ha tenido un radical cambio. No solo sus entrevistas se han vuelto más duras... ¿Tú no crees que el pobre Raúl va a estar hasta la madre que abra su Twitter y diga... Es que 12 goles... Ah, ya me metieron al Chicharito. También los mensajes en sus redes sociales adquieren un tono distinto. Más toxic. Su más reciente agarrón en Twitter fue con Sague. Hay quienes aseguran que detrás de su rapada mental está Diego Dreyfus, su asesor, amigo, confidente, gurú, coach de vida y casi manager. Dreyfus, según su sitio web, es ingeniero físico y actor. También se hace llamar Huracán. El gurú mantiene marca personal con el jugador y aunque muchos le atribuyen a él los cambios del Chicharito, el jugador lo defiende. Si ayudarme a ser más fiel a mi esencia es tener una mala influencia, entonces me alejo de las buenas influencias. Javier Hernández se ve muy contento con su nueva faceta, aunque solo el tiempo dirá si es buena idea alejarse de las buenas influencias. Solo esperemos que el talentoso atacante mexicano no se quede como Britney. ¡Gracias!